¿Qué pasó con el presidente? Vamos con el debate de la tarde. Tenemos un informe de presentación, tiene que ver con este escrache, que es una vergüenza, es un papelón, armemos el debate. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron vivir al presidente Mauricio Macri? Lo vemos en el informe. Mirá. ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Qué grande! ¡Qué grande! No soy un venido de ningún lado, ¿eh? Te quedamos poco tiempo porque vuelve Cristina Macri. Tweet de Sebastián Galmarini. No me pareció un escrache. No sentí que haya sido violento. La acción le suma a Macri y la resta a frente de todos. Retweet de Gregorio Dalbón. Te queda poco. Vuelve Cristina. Abrimos la encuesta de la tarde. A ver, bájate la aplicación, bájate Pamela de la tarde y opiná y votá en nuestra encuesta. Charly, ¿qué dice? A ver. ¿Cómo te va? Buenas tardes Pamela. ¿Qué opinás del escrache a Mauricio Macri en Suiza? ¿Una campaña sucia? ¿Una falta de respeto al presidente? ¿Un método de protesta? Abrimos ya y empezá a votar.